¡Hola, hola! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, pues decidí grabar este video y subirlo a mi canal de YouTube porque muchos de ustedes me preguntan cuál es la manera de consumir el caldo de huesos. Hay dos presentaciones. Una es esta, en una barra congelada. Y lo único que vamos a hacer es agarrar su tijera y sacar dos cubitos. Es lo que se recomienda, que son aproximadamente 30 mililitros. Lo ponemos en una ollita y después lo vamos a poner a fuego bajo. Eso sí les quiero advertir. Estén bien pendientes en lo que conocen, más o menos si se van familiarizando con su caldo de huesos. Bueno, paréntesis. Aquí yo puse más porque lo iba a compartir con el marido. Se derrite rápido. Si lo dejan más tiempo a fuego, se les va a evaporar todo. Ya después, cuando esté su caldito de huesos, que es lo mismo que colágeno, derretido, lo van a poner en algún trastecito. Y hay gente que prefiere consumirlo con limoncito, unas cuantas gotitas de limón. En lo personal, les puedo decir que yo así simplemente lo descongelo y me lo aviento. Pero bueno, pues este es el ABC de cómo consumir el caldo de huesos. Si quieres tener más energía, sentirte mejor, estar más desinflamada, mejorar tu intestino permeable, el colágeno, que es el caldo de huesos con 36 horas de cocción, es para ti.